Muchas veces como seres humanos vienen preguntas a nuestra mente. Preguntas buenas que nos hacen desarrollar nuestra creatividad y nuestro crecimiento. Pero también preguntas malas que vienen a inundar y a encarcelar nuestra vida. Es por eso que hoy día te quiero hablar del temor. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Como personas hay diversos temores que vienen a ahogar nuestra vida. Hay temores a las enfermedades que pueden venir sobre nosotros. Hay temores al día a día. Temor a la falta de dinero. Temor quizás a un quiebre amoroso, a un quiebre familiar. Hay diversos tipos de temores. Y te quiero preguntar hoy día, ¿tú qué estás viendo? ¿Cuál es tu temor? Muchas veces Dios en la Biblia nos habla que dejemos nuestro temor. Dicen los temas. Y si lo dice Dios, no lo dicen vano. Es por eso que hubo muchos episodios en que hombres importantes de la Biblia tuvieron temor. Hombres que lideraron pueblos y sobre todo amigos de Jesús. Una vez Jesús subió a una barca con hombres llenos de temor por una tormenta. ¿Y quién no va a tener temor si tenemos una tormenta que está a nuestro alrededor? Pero Jesús con toda la calma le habla a estos hombres y le dicen que no tema. Asimismo hoy día te quiere decir a ti y me quiere decir a mí. ¿Y cómo podemos dejar esos temores de lado si muchas veces esos temores vienen a ahogar nuestra mente? Muchas veces vienen a llevarnos a la desesperación. Y poco a poco salimos de control. Lo único que hace el temor es mantenernos en una cárcel. Donde nosotros no queremos soltar el control de nuestra propia vida. Y eso nos empieza a ahogar, a ahogar cada día más. Incluso a dejarnos en la nada. Pero hoy día Dios viene a recordarnos esta palabra. Que echemos fuera nuestro temor. Dice la Biblia en que el perfecto amor echa fuera el temor. Y quizás es difícil para nosotros entenderlo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos echar afuera nuestro temor y dejar que el perfecto amor embargue nuestras vidas? Cuando habla Dios de esto, lo que nos está diciendo es que podamos soltar el control de nuestra preocupación. Si tu preocupación hoy día es una enfermedad, suéltala. Si tu preocupación hoy día es la falta de dinero, suéltala. Si tu preocupación hoy en día es el quiebre de una relación, suéltalo. Y entrégalo a los pies de Cristo. Y Él con ese perfecto amor va a venir a calmar todo. A calmar esa tormenta que también vivieron estos amigos de Jesús en la barca. ¿Y sabe lo que quiere Dios de ti y de mí? Él quiere hacerse cargo de nuestro temor. Y que nosotros podamos descansar. Por eso te invito a ti que estás mirando, que está pasando ese temor por tu mente. Que hoy día se nos pueda entregar a los pies de Jesús. Y que dejemos que ese perfecto amor pueda echar fuera el temor. ¿Qué significa eso? Que con ese amor incondicional que nos tiene, se va a hacer cargo de todo. Nosotros descansemos y esperemos que Él traiga respuesta a eso que necesitamos.